Atentos. El grupo dentro del aparato. Segundo si nos vamos. Seguimos esperando. Atención y suspenso. Arranca la acción en la rinconada. Arrancaron el grupo en la primera prueba del programa. Salida fría para Chicuela. Queda en el último lugar. Iniciando las acciones. Aroma de café. Toma el comando del evento. Viene atacando para el segundo carrusel. En el tercero Star Trek. Del primero al tercero. Cuerpo y medio. En el cuarto puesto. Aparece Black Tiva. Del primero al cuarto. Y cuatro y medio. En el quinto Hot Invictus. Seguidamente viene adelantando a cinco de oro. Se queda en el penúltimo lugar. Magic Victory. Que de hecho pasa el antepenúltimo. Deja Hot Invictus. En el penúltimo. Chicuela. Cerrando el grupo. Aproximadamente a unos siete cuerpos. Rompe en el primer cuarto de milla. Veintitrés segundos. Con treinta y un centésimas. El comando del evento. Lo tiene. Aroma de café. Tiene uno. Tiene dos cuerpos. Para el segundo carrusel. En la tercera casilla. Star Trek. En el cuarto viene Black Tiva. Seguidamente Magic Victory. Viene mejorando afuera. Desemboquen en la emoción. Empe y recta. Aroma de café con el comando. Ataca Magic Victory. Por el lado exterior de la Kencha. Para el tercero viene Chicuela. Magic Victory. Quítense del medio. Está tomando el comando del evento. Abre uno. Abre dos. Van tres. Van cuatro. Va a ganar en forma. Pum. Tundente. Magic Victory. La de Germán Rojas. Así cruzó el espejo. Con cuatro cuerpos. En el segundo Star Trek. En el tercero carrusel. Cuarta Chicuela. Quinta Cinco de Oro. Luego Aroma de café. Penúltima Hot Invictus. Cerrando el grupo. Black Diva. Uy uy uy. Magic Victory. Se lleva la victoria.